Hoy conmemoramos el Día del Voluntario. Reconocemos su gran labor que hace en esta hermosa institución que es la Cruz Roja Mexicana. El voluntario de nuestra institución que se entrega cotidianamente a beneficiar, a apoyar, a sustentar a todo el prójimo que atiende por distintos aspectos que nuestra gran Cruz Roja lleva a cabo. Tanto en el aspecto prehospitalario, en el aspecto de la emergencia, en la capacitación, en la orientación, siempre está el voluntario de Cruz Roja. Esa capacidad, ese gran amor que tiene hacia el prójimo es lo que hace del voluntariado de Cruz Roja uno de los principales soportes de esta institución. Más de 39 mil voluntarios en el país conjugan el esfuerzo que cotidianamente llevamos a cabo en todas las delegaciones de nuestra gran república. Una república que tiene más de 550 delegaciones con 32 delegaciones estatales y equipos, equipos especializados en emergencias, en saneamiento, en capacitación. Todo a través del voluntariado de Cruz Roja que hace posible que esta institución sea y tenga la fuerza que el pueblo de México le reconoce. Felicidades a nuestros voluntarios. Fuerte abrazo para todos y que sigan trabajando en bien de su prójimo.